Baila amor Yo con el ritmo de esta tonga, voy a bailar la cumbia, hasta la madrugada amor Yo con este ritmo colombiano, siempre que es verano Y cuando bailas, yo me vuelvo loca, loca loca Ay que rico, este ritmo y tus movimientos, loca loca Baila amor Baila amor Este ritmo, ritmo loco, loco loco Ay como te mueves, y como me miras, me vuelves loca Ay que rico, este ritmo y tus movimientos, loca loca Con mis manos, en tu cuerpo, siento el ritmo, loca loca Baila amor Baila amor Ay que rico, este ritmo y tus movimientos, loca loca Con mis manos, en tu cuerpo, siento el ritmo, loca loca Baila amor 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 Baila amor